Hoy para El Gourmet os preparo un bol de alitas super crujientes con la air fryer y arroz salteado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa para nuestras alitas, ¿vale? Luego ya os muestro los siguientes pasos, pero dejaremos la salsa lista para cuando las alitas las tengamos totalmente cocidas y bien crujientes, las vamos a untar con esta salsa. Vamos a incorporar en un bol salsa de soja, crema de cacahuete o anacardo, jengibre, ¿vale? Suficiente, hay bastante porque tiene que quedar un poquito picante. Vamos a poner un limón entero bien exprimido y media naranja también exprimida. Un poquito de aceite de oliva y pimienta. Y con unas varillas lo vamos a mezclar muy bien. Con un poquito de paciencia queda todo bien integrado. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reducir unos minutos a fuego medio-bajo. Vale, voy a incorporar un poquito de aceite a nuestras alitas, muy poquito. Y con las manos bien limpias lo que hago es masajear un poco, ¿vale? Con esto es suficiente porque las vamos a hacer en la air fryer, ¿vale? Así. Lo podéis hacer con un pincel, con aceite en spray, con lo que tengáis. Y salpimentamos. Por los dos lados. Y ahora por el otro lado. Y ahora los voy incorporando en la base de nuestra freidora de aire. Así de fácil. Y ahora las pondremos una media hora a 180-200 grados. Bueno, ya las tenemos listas. Mirad qué pintaza, qué bien han quedado, qué color, qué crujientes. Las vamos a reservar en un plato. Bueno, deciros que las he tenido como media horita, un poquito más, pero les he dado la vuelta, ¿vale? Se tienen que cocinar por ambas caras. Y ya nos faltará la salsita y ya lo tenemos. Mirad, ahora saltearemos el arroz, que ya lo tengo hervido, ¿vale? Y colado. Y aquí tengo un poquito de chile, ajo y ajo tierno. Lo vamos a poner con aceite. Un poquito de sal. Y le vamos a dar unas vueltas. Vamos a freír aquí un par de huevos. Como si fueran revueltos. Y ahora directamente añadimos el arroz para saltearlo. Bueno, ¿os acordáis de la salsa de las alitas? Pues ahora lo que hago es añadir un poquito a nuestro arroz, que le va a dar un sabor increíble. Y ahora añadiremos las pasas y los anacardos. Mirad qué rico que queda. Los anacardos para darle este toque crujiente. Vale, damos un par de vueltas más. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y ya lo tendríamos. Y ahora vamos a emplatar las alitas con el arroz frito. Vale, vamos a emplatar el arroz frito con las alitas, pero primero de todo lo que voy a hacer es pincelar las alitas, muy poquito, con un poquito de nuestra salsa. Y la que nos sobre la vamos a poner en un bol y para acompañar nos va a ir de maravilla. Así, con un poquito es suficiente. Recordad que esta salsa es una salsa fuerte, lleva bastante jengibre. Y ahora pues solo nos queda poner el arroz frito, que este arroz ha quedado increíble, muy rico, con el huevo. Y ahora vamos a poner nuestras alitas. Decoramos con un poquito de cebollino picado y un poquito de limón. Y bueno, ya tendríamos este maravilloso arroz frito con alitas súper crujientes. Espero que os haya gustado y os animéis a prepararla en casa.